... ...que se van a realizar en el Autódromo Asa, este 23 de febrero. Así que bueno, nada, queríamos agradecer primero y principal por estar acá, acompañarnos a la Municipalidad que nos ha dado una mano gigante, al Director de Turismo y a Adrián Bergani, Dirección de Deportes. Viene gente de todo el país, tenemos confirmado gente de Buenos Aires, de San Luis, de Córdoba, que están rodeados del medio de esta actividad. La entrada va a tener un costo de 200 pesos, general, los niños menores de 12 años no van a pagar, vamos a tener servicio de cantina, bueno, el evento va a arrancar 18.30, las puertas del Autódromo van a estar abiertas para que la gente empiece a ingresar. 19 horas se van a empezar a inscribir a los pilotos, lo cual tienen que pasar por una médica, que eso se encarga de la Federación. Y bueno, desde ahí, con el cronograma, empezamos con el cronograma de picadas, primero va a ser la categoría de motos, y después, bueno, correlativamente las categorías de autos. Vienen, es más, anoche confirmaron dos equipos grandes de Mendoza, con autos de alta gama, anoche nos confirmó una Audi TT integral, la más rápida de todo cuyo, que a último momento, bueno, confirmaron porque estaban complicados. Tenemos un par de autos de alta gama de acá. Queremos invitar a toda la ciudad de San Rafael, va a ser un evento para que compartan en familia. Lo que estamos tratando de hacer con este evento es que los chicos que están en la calle y que por ahí sabemos todos que hacen carreras clandestinas, queremos sacarlos de la calle y tratar de que empiecen a hacer un deporte legal donde se cumplen todas las reglas y todas las normas de seguridad. Por un bien para la sociedad. Así que invitamos a todo el pueblo de San Rafael a que participen. No se olviden, a las 18.30 arranca el evento. Se va a estar cumpliendo con los horarios, tal cual se hizo el cronograma. No, no, no. No, no.